Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los antidepresivos, ¿ya? Y también nuevamente tenemos aquí un casito clínico. Una mujer de 30 años se presenta a su oficina para evaluación de fatiga, dice, ¿no? Por los últimos dos meses se ha sentido más cansada. Dice, 30 años, fatiga. Dice que no se siente atraída por las actividades que antes gustaba. O sea, a mí antes me gustaba el cine y ya no le gusta. Antes le gustaba la torta de chocolate y ya no, ¿no? Partidas de vole, antes le gustaban estar con sus amigas, ya no le interesa. No ha estado durmiendo bien, insomnio. Y ni hambre tiene, hiporexia. En la entrevista admite sentirse por los suelos, está recontra mal. La mayor parte del día se encuentra llorando, dice, frecuentemente, ¿no? Nunca se ha sentido tan mal antes, ni ha pensamientos de autolesión, o sea, de hacerse daño. O hacerle daño a alguien más, ¿no? Niega síntomas de manía anteriormente. Niega también alucinaciones visuales o auditivas, paranoia, delusiones u otros síntomas psicóticos, dice. Durante toda la entrevista permaneció llorosa, dice. Toda la entrevista lamentablemente ha llorado, dice, ¿no? O sea, en físico, normal. Eso es lo que caracterizo, ¿no? Todo corazón, normal. La prueba del laboratorio incluyendo hemograma completo, normal. Desde embarazo, negativo. Su diagnóstico es una depresión mayor y, perdón, e iniciamos tratamiento con fluoxetina, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la fluoxetina. Las preguntas son justamente cuál es el mecanismo de acción de la fluoxetina y cuáles son los efectos adversos más comunes de la fluoxetina. Acá vamos a revisar entonces, primeramente, estos dos neurotransmisores. A ver, ya hablamos del GABA, ya hablamos de los conductos del canal de sodio, que no son neurotransmisores, ¿ah? Acuérdate, esos de ahí no son neurotransmisores. Pero otro neurotransmisor importante es la noradrenalina, la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina es un neurotransmisión importante que se ha visto relacionado a la ansiedad. Mientras que la serotonina, la falta acá más bien de serotonina, se ha visto ligado a la depresión, ¿ya? Entonces, eso de ahí he aprendido, a ver, ¿quién está relacionado a la ansiedad? La nor, el aumento de la noradrenalina. ¿Quién está relacionado a la depresión? La disminución de la serotonina. ¿Y quién está ligado a la psicosis, a la esquizofrenia? A ver, ¿quién me dice? Muy bien. ¿El aumento o la disminución de la dopamina? ¿Aumento o disminución? Está ligado a la psicosis, a la esquizofrenia. Muy bien, aumento, ¿ya? ¿Y la acetilcolina, qué está relacionado? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién me levanta la mano? A ver, acetilcolina. El aumento o la disminución de la acetilcolina, cualquiera. A ver, a ver, ¿qué me dice? La disminución, ¿ya? La disminución de la acetilcolina está ligada a la demencia, ¿ya? A la demencia, demencia, ¿no? Entonces, la acetilcolina me ayuda bastante para lo que es la memoria, ¿ah? La acetilcolina me ayuda bastante en la memoria, ¿ya? O sea, miren cómo estos neurotransmisores, que ustedes ahora ya los conocen, ¿no? Pero les digo, en mi época, en mi época, esos neurotransmisores eran un boom, pues, ¿no? Eran un boom, 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 así, recontra-boom. O sea, wow, la depresión serotonina, ¿no? Wow, decían, ¿no? La memoria, así que, entonces, esos neurotransmisores realmente fueron descubiertos hace bastante tiempo, sí, pero, digamos, fueron enseñados y explotados, ¿no? Bastante, porque a todo el mundo le gustaba hablar de neurotransmisores hace algunas décadas, ¿no? Entonces, por eso eran tan importantes. Entonces, la noradrenalina, dice, se vio relacionado a la ansiedad, ¿no? Para el paciente que tiene más noradrenalina. Y la noradrenalina, mira tú, tiene acá algunos núcleos de producción, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes por acá? Este esquema, bien bonito, lo he sacado de un libro de fármaco, no es del Goodman, no es del Katzen, tampoco, es un libro que no recuerdo el nombre, pero es un libro especial. Este de aquí es el núcleo, el famoso locus serulus, ¿no? Centro importante de producción de noradrenalina, ¿no? Y aquí es la famosa área tegmental, área, área tegmental lateral, ¿no? Son núcleos de producción, ¿no? De qué, doctor, neuronas que producen noradrenalina. Mira dónde va la neurona, mira dónde va la vía, ¿no? La vía va hacia una región de la corteza, y otra vía va también a lo que es la hipófisis, al hipocampo y a la amígdala, ¿no? Te decía que este circuito es compartido también por la serotonina, mira acá, sobre todo en la parte de la amígdala y el hipocampo, ¿no? Acuérdate que la serotonina se le llama 5-hidroxitriptamina, 5-hidroxitriptamina, ¿no? ¿Cómo se llama el núcleo principal de producción de la serotonina? Te pueden preguntar. El núcleo del RAFE, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Fundamentalmente en el puente cerebral, en el puente y en el vulvo, ¿no? Mayormente en el puente. Mira cómo de aquí también nacen sus ramitas hacia... ¿Por qué, doctor, ambos comparten que van hacia el hipocampo y la amígdala? Porque acuérdate que este circuito, fundamentalmente, tiene que ver con lo que es la memoria, ¿no? Y la memoria se relaciona también bastante a las emociones, ¿no? Tú sabes que para recordarte algo, pues tratas de asociarlo a algo que te impacta o te interesa, ¿no? Igualmente si tú, por ejemplo, yo no me acuerdo nada de niño, por ejemplo, ¿no? Mi memoria de niño es realmente malazo. O sea, tú me dices, ¿qué hacías a los 4 o 5? Ni me acuerdo, ¿no? Pero los pocos recuerdos que tengo, obviamente, son de situaciones sentimentales, pues, ¿no? Obviamente, o sea, la memoria a largo plazo siempre juega con las sensaciones. Y por eso es que el hipocampo y la amígdala están ahí, como tú lo ves. Y por eso ves que la serotonina, ¿no? Que tiene que ver su falta con la depresión. Y, por ejemplo, la imánoradrenalina tiene relación con esto. Porque la amígdala ve lo que son las emociones, ¿no? Entonces, la emoción, ¿no? La emoción justamente hace que una persona se pueda acordar mejor ciertas cosas, ¿no? Por eso, entonces, tenemos ese circuito. Y por eso, ahora vamos a ver justo por qué podemos usar ciertos medicamentos que me pueden ayudar. Mira, este esquema me encanta también porque, en realidad, muchas veces lo han preguntado en los exámenes. Como me lo han preguntado, doctor, de mil maneras, te han dicho, ¿cuál es el precursor de la serotonina? Triptófano, ¿no? El triptófano. El triptófano se va a degradar mediante muchas enzimas. Por ejemplo, la triptofano hidroxilasa, que la convierte en levo 5-hidroxitriptofano. Luego viene la L-aminoácido aromático descarboxilasa, que la va a transformar en 5-hidroxitriptamina. ¿Ya? Mira, por favor, esta nomenclatura 5-HT es 5-hidroxitriptamina, que es sinónimo de decir serotonina. O sea, si te preguntan así, receptor 5-HT, tú dices, ¿qué es eso? Ah, pues receptor de serotonina. ¿Ya? No te confundas. Y por ahí han preguntado, ¿cuál es el precursor de la serotonina? Triptófano, ¿no? O te van a dar una pregunta de serotonina y te han puesto 5-HT. Tienes que saber eso también. ¿Ya? Y esta 5-HT puede ser degradada por esta enzima, que se llama la MAO. ¿Cómo se llama esta? La MAO. Monoaminoxidasa. Monoaminoxidasa. También, pero por ahí pregunta examen. Va a degradarla. La va a convertir en esta sustancia, el 5-hidroxian 2-lacetaldehido. Y este de aquí, posteriormente, se va a convertir en estos productos que ya son, digamos, inactivos. ¿Ya? Mira, tú por acá, ¿no? Acá está el triptófano que viene en la neurona. Luego se puede sintetizar a serotonina. Otra parte, otro compuesto importante acá es la tirosina, ¿no? Que la tirosina es la madre, así como el triptófano, en este caso, de las catecolaminas, ¿no? Como la norepinefrina, o sea, la noradrenalina, ¿no? Y acá viene una enzima que es la monoaminoxidasa, ¿no? Que puede degradarla a veces. Y si no, la serotonina se va a almacenar en estas vesículas, ¿no? Ese es un esquema bien bonito. Creo que no se parece a lo que yo había tratado de dibujar antes, ¿no? Entonces, este esquema me representa justamente la formación de los gránulos de neurotransmisores, ¿no? En la misma neurona. Y luego, posteriormente, esa neurona va a eclosionar esta vesícula y va a botar acá, justamente como ves, la serotonina o la noradrenalina, ¿no? Y este cuadrito de aquí también es un cuadro bastante que me gusta muchísimo, interesante. Vamos a ver, ponemos negro ahí, ¿no? Negro, ah, uy. Ya. Mira, esta, por ejemplo, es la neurona presináptica, ¿no? Y la posináptica. ¿Otodo cómo es esto? Me rayo, tranquilo. Sinapsis es cuando están dos conectadas. Donde tú veas dos neuronas, hay sinapsis. Esta es la sinapsis u espacio sináptico. La que empieza la conexión se llama presináptica y la que la recibe se llama posináptica. Así de fácil, ¿ya? Entonces, doctor, la presináptica, mira, ah, claro, acá se sintetiza la norepinefrina o la... Acuérdate que, nuevamente, ¿no? Hay que jugar con estos acrónimos. N es norepinefrina. Acuérdate que la epinefrina es sinónimo de adrenalina. Son iguales, ¿ya? No es otra cosa. No es hermano, no. Es sinónimo. Norepinefrina, ¿ya? Entonces, tú puedes ponerle NE, más bonito, ¿ya? Norepinefrina. Acá la norepinefrina, ¿no? Va a sintetizar y luego va a liberar a través de las vesículas la norepinefrina, ¿ya? Y esa norepinefrina, una parte se va a recaptar. Una parte se va a recaptar, ¿ya? ¿Qué es la recaptación, doctor? La recaptación, en realidad, es un proceso en el cual la norepinefrina va a volver en parte y va a volver a sintetizarse. Va a destruirse, pero va a volver. La recaptación, obviamente, vamos a ponerla acá bien claro, ¿ya? Para que ustedes entiendan, ¿ya? La recaptación, doctor, al final disminuye, disminuye al neurotransmisor, ya sea adrenalina, ya sea noradrenalina o ya sea serotonina, ¿ya? Doctor, ¿pero cómo lo va a disminuir? Si al final se recapte y luego se vuelve a sintetizar y... No, tú, por eso te digo, para que quede bien claro, solamente acuérdate así, ¿ya? La recaptación, al final, disminuye el neurotransmisor, ya sea que al final, eso es otra cosa. La recaptación disminuye, ¿ok? Disminuye el componente de la serotonina, ¿ya? Por eso, nosotros utilizamos unos medicamentos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina o de noradrenalina, dependiendo del caso, ¿no? Ahora, mira, a los que solamente, a los que solamente disminuyen la recaptación de serotonina, se les llama así, ¿no? Los IRS, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Inhibidores de la recaptación, o puedes decirle inhibidor selectivo también, ¿no? En cualquier orden, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿no? O inhibidor de la recaptación selectiva de serotonina, ¿cómo quiera? Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Doctor, ¿qué van a hacer esos de aquí al final? Van a aumentar la disponibilidad de serotonina, ¿está bien? Por eso te digo, el que inhibe la recaptación aumenta la disponibilidad. Ah, ya, ya, ahora sí entendí. Entonces, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Es un medicamento que me va a aumentar. ¿Y por qué me va a aumentar, doctor? Porque en la depresión, ¿cómo estaba la serotonina? Dijimos, bajísima, ¿no? Muy bien. Pero hay otros medicamentos que inhiben la recaptación tanto de adrenalina como de serotonina. De noradrenalina, perdón, y serotonina. Acá está. Entonces, a esos que hagan ambas funciones, a esos que hacen ambas funciones, ¿cómo los voy a llamar, doctor? Entonces, inhibidor no selectivo, no selectivo de la recaptación de serotonina. Doctor, ¿pero por qué no se le llama este, no sé, inhibidor de la recaptación de serotonina y de noradrenalina? ¿Por qué no? ¿Ya? La respuesta es por qué no. Simplemente así tenemos que aprenderlo porque así se hablan los grupos farmacológicos. ¿Ya? Así se le dan, entonces. Doctor, al que hace ambos se le llama inhibidor no selectivo y al que solamente hace serotonina, inhibidor selectivo. Ah, ya. Y luego, doctor, existen otros que también se usan para la depresión porque esos son medicamentos para la depresión. El otro medicamento se le llama antidepresivo tricíclico. Acá está. Antidepresivo tricíclico. ¿Por qué se llama tricíclico? Por su estructura. ¿Ya? Tricíclico. Y estos de aquí van a tener, además de la acción en la serotonina, en la noradrenalina, también van a estimular el receptor alfa adrenérgico. También van a tener función a nivel colinérgico. O sea, estos en realidad tienen funciones a múltiples niveles. Por eso que en realidad no se les quiere, ¿no? No se les quiere mucho. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos y por lo tanto muchos efectos adversos. ¿Ya? Y por otro lado, doctor, existen estos de aquí, que se llaman los IMAO. ¿Ya? IMAO, como su nombre lo dice, es el inhibidor de la monominoxidasa. Y nuevamente decimos lo mismo, doctor. Los que van a inhibir a la monominoxidasa, al final van a aumentar la disponibilidad de noradrenalina y de serotonina. ¿Ya? Entonces, la monominoxidasa nuevamente vamos a entenderla como una enzima que degrada. Degrada. Entonces, si yo le doy al paciente un inhibidor de la monominoxidasa, voy a aumentar la disponibilidad de la serotonina. Y nosotros tenemos entonces como receptores, también tenemos receptores, tenemos múltiples receptores de la serotonina. ¿Ya? Algunos de ellos, por ejemplo, los más importantes son los receptores 1. ¿Dónde se encuentran estos receptores? Acá están, son receptores que se encuentran a nivel de muchos, muchos niveles. Uno de ellos, por ejemplo, importante es el 5-HT-1B. Les voy a mencionar lo más importante. Este 1B, el ejemplo característico es el sumatriptán y la didroergotamina. ¿No? ¿Para qué se usan estos medicamentos? Se usan para controlar las migrañas. Se ubican en la sustancia negra, en la parte del cerebro, y también en los anglobasales. Entonces, lo que van a hacer estos medicamentos, van a disminuir los dolores de cabeza. ¿Ya? Suma triptán. Son agonistas de los receptores 5-HT-1B. También tienen algunos receptores a nivel del 1-D, ¿no? 1-B y 1-D, sumatriptán. A estos medicamentos se les conoce como triptanes, ¿no? Simplemente. Y se usan para controlar las crisis de migraña. ¿Ya? Para controlar las crisis de migraña. Luego tenemos estos medicamentos también como la cabergolina, ¿no? Y la ergotamina que hemos hablado. Estos medicamentos también se usan para el dolor de cabeza. Sin embargo, han visto que tienen estos efectos de rebote. Por eso ya no se usan mucho. Y tienen efectos también a nivel cardiovascular importantes. ¿Ya? Entonces, la ergotamina, la cabergolina, eran medicamentos. Sobre todo la ergotamina. Que se usaban antes para el dolor de migraña muy intenso. ¿Ya? Pero se ha visto que no son tan efectivos como los triptanes. ¿Ya? Por eso que ya no se usan tanto. ¿Ya? Y mira, 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 mira por acá. Doctor, también tenemos receptores de 5HT4. ¿No? 5HT4. Y este 5HT4 acá tenemos, por ejemplo, a la cisaprida y a la metoclopramida. ¿Ya? Esta metoclopramida y la cisaprida sobre todo pueden aumentar también. Pueden aumentar lo que es el vaciamiento gástrico. ¿No? Por eso se usan también a nivel gástrico. ¿No? Pacientes que tienen estreñimiento, metoclopramida les aumenta el vaciamiento y obviamente pueden ocuparse. ¿No? Pero también tienen receptores a nivel del hipocampo. Como dice acá, a nivel del cuerpo estriado y la sustancia negra. Por eso que también la metoclopramida tiene un efecto importante en el nivel de la migraña. ¿Ya? La migraña también, la metoclopramida puede ayudar al control. Sobre todo en la parte de emergencia. ¿No? Sobre todo. Y así. Hay algunos medicamentos también, por ejemplo, ¿no? La ergotamina misma, ¿no? Que también puede tener un efecto cierto antagonista a nivel de, por ejemplo, receptor 5B. ¿No? Que este de luego vendría a ser mucho menos importante. ¿Ya? Entonces lo más importante son estos de aquí. Los 1, los 2 y los 4. Y estos de aquí van a poder controlar diversas funciones, ¿no? Entonces esa es una de las funciones de los receptores. ¿Ya? Esa es una función de los receptores. Y los medicamentos que hemos mencionado actúan a nivel de los receptores. Pregunta. La floxetina, ¿no? Que es un IRF. ¿A nivel de qué receptor actúa, dirían ustedes? ¿O qué receptor agoniza o bloquea? La floxetina. ¿Qué me dirían? La floxetina, ¿en qué receptor actúa? ¿A nivel de qué receptor tiene su efecto? A ver, ¿qué me dice? ¿Triptofano? Bueno, la pregunta es receptor. A ver, uno que me responda. Muy, sí, muy bien. Pero la respuesta sería ninguno, ¿no? Ninguno. La respuesta sería ninguno. Muy bien. ¿Por qué? Porque no actúa a nivel de los receptores. No es un agonista. ¿A qué nivel actúa la floxetina? Dijimos, es un IRF, ¿no? Es un nivel de la recaptación de serotonina. Muy bien. Entonces, aumenta el nivel de serotonina. Pero no es un medicamento que se dirige a un receptor de serotonina. Eso no. ¿Ya? La respuesta sería ninguno. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Ahora ustedes dirán, no, doctor, pero aumenta la serotonina. Por lo tanto, la serotonina aumenta en todos los receptores. Eso es algo, una deducción secundaria, ¿no? Pero a grandes rasgos no es un agonista de ningún receptor. ¿Por qué les hago esta pregunta medio trampa? ¿Por qué ha venido a los exámenes? ¿No? Y viene así. ¿Cuál es la mecanismo de la floxetina? Y alguien a veces mira que hay una respuesta que dice agonista de serotonina. Y la marca. No, pues, no es un agonista. Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. O sea, aumenta su disponibilidad. Pero no actúa a nivel de los receptores. ¿Cuál es un agonista, sí, de los receptores? ¿Qué hemos hablado, por ejemplo? De los que hemos mencionado. ¿Cuál es un agonista de receptor de serotonina? Los triptanes, ¿no? El sumatriptán, ¿no? El sumatriptán sí es un agonista del receptor. Ajá. Muy bien. ¿Ya? ¿Entendieron, no? Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son esos medicamentos. Acá están. Acá te los presento, ¿no? Y justo era el medicamento desde el Evo del caso, ¿no? Fluoxetina, Paroxetina, Citalopram, E-Citalopram, Certralina. No deben haber escuchado estos medicamentos desde luego, porque son medicamentos que se usan bastante en el tratamiento de la depresión, ¿no? Y luego tenemos otro grupo. Estos son los IRs. Y luego tenemos otro grupo, que son los llamados tricíclicos. Acá están, ¿no? La imipramina, la amitriptilina. Acuérdate que los tricíclicos tienen otro mecanismo de acción. No son selectivos, ¿no? La nortriptilina, por ejemplo. Acá son los llamados antidepresivos tricíclicos. Vamos a hablar ahora de uno que se usa bastante, que es un IRs, ¿no? La sertralina. Para lograr el efecto principal, en realidad no basta un día, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sertralina, basta una semana. Tiene un efecto luego de una semana de iniciar el fármaco, ¿no? Tiene una variable muy amplia entre los pacientes. Y en algunos, como dice ahí, puede tener todavía una respuesta completa después de ocho semanas, incluso doce, ¿no? Sí, la paroxetina tampoco, exacto. La unión a proteínas de la sertralina, 98%. Su metabolismo es a nivel hepático. SIP 12-19. SIP 2-D6. Unión a proteínas, si dijimos, 98%. Tiempo de día media, aproximadamente 26 horas. O sea, se puede dar más o menos una vez al día, ¿sí? O hasta cada dos en máximo. La sertralina es uno de los medicamentos más importantes que tenemos para el uso de antidepresivos, ¿no? Otro importante es la floxetina. Por acá los tenemos. Por acá quería explicarles después de estos fármacos, porque si no, vamos a seguir por acá, ¿ya? Y de ahí vuelvo. Entonces, la sertralina pertenece a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ese es el nombre, ¿no? Inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Lo que hace es bloquear la recaptación y, por lo tanto, va a aumentar la transmisión de la serotonina, ¿no? De manera prolongada. No posee acción estimulante, sedativa o anticolinérgica. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me dice usted esto? ¿Qué tiene que ver esto de acá? Porque, como te decía, algunos antidepresivos se lo hacen, ¿no? ¿Qué antidepresivo hace esto? El tricíclico. Acuérdate que el tricíclico no es selectivo, ¿no? Entonces, actúa a nivel colinérgico, actúa también a nivel de la noradrenalina, ¿te acuerdas, no? Ah, ya. Por eso, doctor, usted me enfatiza esto, porque los IR son selectivos. Esa es la función y ese es el motivo por el cual han sido creados, ¿no? Para no tener esos efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos, que desde luego, este de aquí, como la mitriptilina que te he mencionado, ¿no? Estos de aquí fueron los primeros en crearse, claro. De hecho, ¿no? Por eso que luego se crearon los IRs, ¿no? Para disminuir los efectos adversos, ¿no? La mitriptilina, antes no teníamos centralina, no teníamos floxetina, ¿no? Solamente habían los antidepresivos tricíclicos. Ah, ya, entonces. En comparación con otros efectos cardiovasculares, disidantes son menores, ¿no? Gracias a su afinidad por otros receptores colinérgicos y noradrenérgicos. Causa de sensibilización o regulación a la baja, down regulation de los receptores beta-adrenérgicos posinápticos y de los alfabos adrenérgicos pesinápticos. ¿Qué significa eso? Que puede alterar un poco lo que es la respuesta de los receptores adrenérgicos, ¿no? Esto es a nivel más que todo in vitro, ¿no? A nivel así clínico no tiene importancia, pero es otro de sus efectos. Lo que sí es cierto es que el tiempo necesario para obtener la regulación a la baja puede justificar el inicio entre la iniciación del tratamiento, el intervalo entre el inicio del tratamiento y la aparición del efecto clínico. O sea, parece que a veces sí puede regular un poquito, pero lo que es más que todo el efecto, ¿no? O sea, el efecto permanente, digamos, de lo que es el tema antidepresivo, ¿no? Que es por lo cual lo estamos tomando, ¿no? La biodisponibilidad, dijimos, del 88% aproximadamente. Los alimentos no afectan a los comprimidos, pero sí la biodisponibilidad de las cápsulas que disminuyen un 28%. O sea, la presentación, si vienen comprimidos, pues no, ¿no? Pero si hacen cápsulas, ahí sí. Por lo que sí siempre recomendamos en general que se coma con las comidas, por si acaso, ¿ya? ¿Pueden bajar la presión arterial? No, es bien difícil, tiene que ser una superdosis. Es bastante... comúnmente no se ve eso, ¿no? En personas normales. Esta es más o menos la curva de lo que es la dosis que damos nosotros a los pacientes, ¿no? De sertralina. 50, 100 y 200 miligramos. Miren, dense cuenta de este detalle, ¿no? Cuando nosotros damos una dosis de 50, la caída suele ser más rápida. Y no solamente por la cantidad de la dosis, ¿no? Sino por el modo de eliminación del fármaco. Cuando nosotros damos una dosis de 100 o 200, el efecto todavía permanece durante mucho más tiempo. O sea, también involucra eso bastante el tiempo de duración. Por eso es que nosotros tratamos siempre de poder subirle un poco la dosis, ¿no? O sea, a medida que nosotros avanzamos con el tratamiento y vamos controlando los efectos adversos, podemos ir avanzando en la dosis, ¿no? Este aquí en realidad es casi lo mismo, ¿no? Tiempo de día media dijimos 26 horas. De la desmetil sertralina, ojo, que es otro medicamento más moderno, más caro, 66 horas. Todavía mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos, doctor, de la sertralina? Eso sí hay que tener bastante cuidado. Mira, a pesar de que mejora la depresión, ¿ya? O sea, ¿cómo voy a ver un paciente que esté mejor de la depresión, doctor? Obviamente, la depresión consiste, pues, en la tristeza, en la anedonia, o sea, que no me interesa lo que antes me gustaba. Entonces, ¿cuáles son los efectos que yo voy a ver en un paciente que le estoy tratando adecuadamente? Que el paciente va a estar menos triste, que va a dejar de llorar, ¿no? Menos llanto, ¿qué más? Que va a tener interés por lo que siempre hacía, ¿no? Le va a interesar ahora salir, le va a interesar, no sé, comer rico, ¿no? O le va a interesar conversar con sus amigos, todo lo que antes le interesaba, ¿no? Entonces, pero un efecto adverso que tiene la sertralina es la baja de líbido, ¿no? Eso es algo que podría ser un poco contradictorio, ¿no? Líbido es obviamente el deseo sexual, ¿no? Entonces, ese es un efecto adverso. Puedes mejorar lo demás, pero el deseo sexual no. Incluso te lo puede bajar. Ese es un efecto adverso de la sertralina. Pero desde luego que lo más frecuente es esto, pues, ¿no? Apetito disminuido, pérdida de peso, náuseas, diarrea, serostomía. Por ahí, serostomía es el ojo seco, ¿no? Bueno, cefalea, fatiga o vértigo es menos frecuente. Y también puede dar el famoso síndrome serotoninérgico. Que ahora vamos a verlo, si no, más adelante, ¿no? Es un síndrome donde hay un aumento de la serotonina, ¿no? Esos son efectos ya mucho más raros, ¿no? Ideación suicida es bastante rarísimo, en realidad. Temblor y síndrome de secreción inapropiada de hormona antihidrética. ¿Ya? Doctor, ¿para qué uso la sertralina y, en general, los antidepresivos selectivos, ¿no? Como los IRs. ¿Para qué me sirven? Para mucho, en realidad. No solamente para el tema de la depresión de por sí, ¿no? Desde luego que la depresión mayor, una persona que está bastante deprimida, le ayuda bastante, ¿no? Pero también, ojo, ojo, puedo usarlo en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El TOC. O sea, más bien en la medicación de elección, ¿eh? El antidepresivo, ¿no? ¿Cuál es el TOC, doctor? Esa persona que, por ejemplo, tiene miedo, ¿no? Tiene una obsesión y compulsión. Por ejemplo, ¿cuál es el TOC más frecuente? El miedo al contaminarse, ¿no? El miedo al contaminarse, ¿no? Esas personas que tienen miedo de tocar, ¿no? O sea, ahora digamos en el COVID, bueno, ¿no? Imagínate antes del COVID, antes del COVID, ¿no? Cuando no existía el COVID, ya. Esas personas que, ¿no? Tienen miedo de contaminarse, ¿no? Tienen todo limpio, ahí ven algo sucio, agarran un guante, ¿no? Se lavan las manos cada cinco minutos. Ese es un trastorno obsesivo compulsivo. No para limpiar, tanto así no, porque en realidad más que tú es el miedo a la contaminación de ti mismo, ¿no? Claro, si te gusta ver todo arreglado es otra cosa, pero lo más frecuente es cuando tú tienes miedo de contaminarse. Tú, ¿no? Entonces, es el toque. Ahí, doctor, ¿qué tratamiento? Ahí das un antidepresivo, ¿no? No es que la persona esté deprimida, pero es un tratamiento efectivo. En realidad el toque es bastante difícil, o sea, no creas que tú le das y el paciente se arregla, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero el medicamento de elección es un antidepresivo, ¿no? Doctor, en pánico usted me dijo que las vencidazepinas se dan. Sí, pero también puedes ayudarte con antidepresivos en el trastorno de pánico, ¿no? En el estrés postraumático, una persona que ha tenido un trauma muy fuerte, ¿no? Y tiene, recordar, es frecuente, sueña o imagina, ¿no? Estrés postraumático. También puede usar antidepresivos. Disforia premenstrual. A algunas mujeres también, ¿no? Les da, digamos, este cambio de ánimo muy severo, ¿no? También disforia premenstrual. Podemos dar antidepresivos, ¿no? Estas son las dosis de medicamentos. Creo que acabo. Estoy simplemente, quiero organizar un poquito para ver qué hablamos. Ok, entonces, vamos a regresar por acá. La sertralina es un ejemplo de IRS, ¿no? Que son los medicamentos actualmente de elección para depresión, ¿ya? Esos son los medicamentos de elección para depresión, ¿no? Acá están los IRS. Acá tenemos a la sertralina, mira tú, acá está. 50 a 200 miligramos al día es la dosis que debemos dar aproximadamente. La floxetina es otro de ellos, ¿no? 20 a 60 miligramos al día. Mayormente empezamos con 20. Citalopran y Citalopran también son medicamentos que me sirven bastante para el tratamiento de depresión, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento de elección para depresión? Este grupito que hemos hablado acá, ¿ya? Y por acá vamos a ver otros tipos de grupos para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, ¿no? Son estos de aquí. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero para que ustedes sepan cuáles son, ¿no? Son los más antiguos, como te decía, ¿no? La mitriptilina, la clomipramina, ¿no? Acá está el tiempo de día media también, ¿no? Y el metabolito, 16 horas, 32 horas. Obviamente, a medida que se van sintetizando después de medicamentos, mayormente se tratan de hacer que duren más, ¿no? ¿Para qué otro? Para que solamente tomes una pastilla, ¿no? Esa es la parte farmacotécnica que les estaba explicando a ustedes en la clase inicial. Y con el objetivo es mejorar la performance, ¿no? La administración del paciente, que les sea más fácil, ¿no? La imipramina también es uno de los más nuevos, ¿no? La protriptilina, imagínense también, ¿no? Nosotros en el seguro, por ejemplo, tenemos esto nomás, ¿no? La mitriptilina. Que es la más antigua, la que tiene más efectos al darse, ¿no? Los individuos selectivos, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Los selectivos, todos estos son los IRs, ¿no? A eso se le llama los individuos no selectivos, como te digo, ¿no? Individuos no selectivos. Que bloquean tanto serotonina como noradrenalina, ¿ya? Los selectivos, dijimos, citalopram, ¿no? Citalopram, floxetina, paroxetina, sertralina, ¿ya? Importante, me interesa sobre todo que los conozca, que sepa su mecanismo de acción y para qué sirve, ¿no? Lo demás, valores farmacocinéntricos en realidad no tanto, ¿ya? Pero sí tienes que saber eso porque en los exámenes, chicos, lo que viene más es, digamos, preguntas de mecanismo de acción. ¿Para qué me sirve y dónde, no? Digamos. A ver, me dicen, doctor, ¿es posible que un paciente joven con trastornos de incidencial puede tener arrimas cardíacas a pesar de haber tomado...? Sí es posible. Es un efecto bastante raro, pero puede ser, ¿no? Sí, sí puede haber. Arritmia. Si tú me dices arritmia como tal, ¿no? Arritmia a un ritmo totalmente arrítmico, ¿no? No una técnica laboral sinusal. Pero es menos frecuente que otros, pues, obviamente, ¿no? Y otros de aquí, ingresos de la recatación de serotonina y noradrenalina, duloxetina. Este de aquí, aparte de su uso que puede haber en depresión, también se sirve, por ejemplo, para dolor neuropático, ¿no? Y mira, vino una pregunta de examen de residentado, 2018, me acuerdo, o 2017. ¿Cuál de los siguientes inhibía la serotonina y noradrenalina? Nada más hacer la pregunta. ¿Cuál de los siguientes inhibía la serotonina y la noradrenalina? Y ahí te presentaban la fluoxetina, todo, ¿no? Benzo y acepina, te ponían de acepam. Duloxetina era la clara, ¿no? Para la persona que no sabía fármaco, quizás no la hacía. Duloxetina. Y ahí tenemos otros antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, el bupropion, la mirtazapina, por ejemplo, ¿no? El bupropion es un medicamento relativamente nuevo también, ¿no? Que se usan también. La mirtazapina lo que hace es antagonizar los receptores de serotonina, pero un subtipo especial que al final tiene, digamos, el mecanismo opuesto, ¿no? La mirtazapina. Pero también lo usamos para un poco bajarle las revoluciones a los ancianitos, ¿no? Cuando están bastante agitados, por ejemplo. Ya, es otro de los medicamentos importantes. El bupropion, por ejemplo, es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina también y dopamina y serotonina, ¿no? Esto mayormente actúa a nivel de la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Pero también tiene un efecto a nivel de la serotonina, ¿no? Son medicamentos en realidad que eso sí no se usan tanto. Dolor neuropático nos referimos mayormente al dolor generado por los nervios. ¿En qué pacientes se ve eso? Típicamente en los pacientes diabéticos, ¿no? En los diabéticos. Acá están las características farmacocinéticas de algunos medicamentos importantes, ¿ya? El citaloprán, acá está la biodisponibilidad, ¿no? El tiempo de día media, ¿ya? Volumen de distribución. Este es el metabolito, ¿sabes? Es un producto activo, ¿no? Y acá están otras características de los antiepresivos tricíclicos, por ejemplo, ¿no? Hay otros medicamentos mucho más nuevos. Acá, por ejemplo, al bupropion se le considera tetracíclico, ¿no? Otros medicamentos llamados moguladores de la serotonina, la trasodona, la nefasodona. Esos de acá no los tenemos acá. Y otros que son los inhibidores de la MAO. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la monaminoxidasa, ¿no? Que era una enzima que degradaba a la serotonina, ¿no? Acá está la celegilina, que es el que más usamos. Celegilina, ¿no? Es un IMAO, ¿ya? Es un antiepresivo que también lo podemos usar en estos pacientes, ¿no? Y mira, este es un cuadro recontra bonito, a pesar de que te puede parecer feo. Porque me dice qué medicamentos pueden tener más acción a nivel de ciertos receptores, ¿no? Lo que pasa es que todavía no hemos hablado de lo que es sistema adrenérgico, perdón, sistema autonómico, ¿no? Todavía no hemos hablado. Pero esto de acá quiere decir acetilcolina, ¿no? O sea, esto es colinérgico. Entonces le voy a pedir que, no sé, lo guarden. Creo que les dan el pdf, ¿no? Le tomo una fotito a este cuadrito y luego lo revisan cuando hagamos la clase de autonómico para que ustedes un poco puedan integrar, ¿no? Este es adrenérgico, ¿no? Este es un receptor adrenérgico, ¿no? Fundamentalmente este es histaminérgico, ¿no? Y este es serotoninérgico, ¿no? Entonces mira, la mitriptilina, mira cómo tiene un efecto, ¿no? Importante. Tres cruces a nivel del colinérgico, ¿no? Tres cruces adrenérgico. Entonces, ah, por eso que tiene problemas a nivel de esto de aquí, ¿no? Doctor, por ejemplo, la floxetina, a ver, cómo la... Mira, cero, ¿no? Ningún efecto. ¿Por qué? Porque me conviene, ¿no? Ningún efecto. ¿Dónde tiene efecto? Cero de autonómico. Ah, ya. La emipramina es un también cricíclico, ¿no? Tiene efecto, pero menos, ¿no? Tiene efecto, pero menos. Y así, ¿no? La amirtazapina, ningún efecto. Para oxetina, mira, tiene un poquito colinérgico, pero luego no tiene ninguno, como queríamos nosotros, ¿no? Ah, ya está bien. Por aquí tenemos que hablar un poco de lo que es el síndrome serotoninérgico, que es la intoxicación. Esta de acá es la intoxicación por mecanismos serotoninérgicos. Ya, vamos a ver por acá. Ya, vamos a ver. Vamos a ir de frente entonces a la intoxicación, ¿ya? Doctor, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una dosis muy alta, muy alta, de serotonina, nosotros podemos desarrollar un síndrome que se llama síndrome serotoninérgico. Síndrome serotoninérgico. La tríada característica de estos pacientes es la presentación de síntomas autonómicos, ahora vamos a verlos, alteración del estado mental y anormalidad neuromusculares, que normalmente son, como ves ahí, clonos, clonos o tremor. ¿Qué veo ahí, doctor? Veo, por ejemplo, inestabilidad autonómica, o sea, hipertensión, ¿no? ¿Qué más veo? Agitación del paciente, ¿qué más veo? Hiperreflexia, veo clonus, mira cómo se, ¿no? Tiene un movimiento de los miembros inferiores, se llama clonus o tremor. El temor es más fino y el clonus es un poco más aparatoso, ¿no? Es como un temblor, ¿ya? Ocasionado por la serotonina, ¿no? Diaforesis, midriasis también puede haber, y incremento de los sonidos intestinales por justamente el efecto de la serotonina, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la metoclomía, te acuerdas? La metoclomía aumentaba el vaciamiento, ¿no? Entonces, justo eso también puede verse en el síndrome serotoninérgico. La tríada fundamental es alteración del estado mental, alteración autonómica y alteración neuromuscular. Ahora, ¿cuáles son estas? Ahí está, ¿no? Obviamente, para hablar de ese síndrome, necesito que el paciente haya tomado, o sea, se haya intoxicado con un producto serotoninérgico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas, doctor? Acá está la lista, ¿ya? Antidepresivos, acá está, ¿no? Por ejemplo, todos los CIRS, todos los CIRS pueden causarlo, ¿no? Fluoxetina, serotonina, incluso, aparte de los CIRS, desde luego, los antidepresivos recíclicos, los CIMAB, etc. Doctor, pero casi siempre no sucede que yo solo tomo eso, o sea, este es un síndrome, pues, recontra extremo, no crean que es bastante frecuente, ¿no? Este es extremo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sucede, doctor? ¿Cuándo me pasa? Cuando tú tomas varios medicamentos que tienen el efecto, de alguna u otra manera, serotoninérgico, ¿no? Por ejemplo, hay algunos medicamentos antiparkinsonianos, ¿no? Como la bromocriptina, la levodopa, la seligilina. Mira que la seligilina es un antiparkinsoniano, pero me puede aumentar también el nivel de serotonina, ¿ya? ¿Cómo lo hace, doctor? En realidad no está conocido. Por ejemplo, ¿cómo el tramadol aumenta la serotonina? Tampoco está muy conocido. El tramadol es un medicamento, es un opiáceo. Vamos a verlo, chicos, no se preocupen. O sea, ahorita estamos, yo hablo de manera realmente suelta de todos los fármacos, pero si ustedes no los conocen, tranquilos que vamos a conocerlos poco a poco, ¿ya? El tramadol es un opiáceo, es un medicamento que sirve para el dolor. Vamos a verlo en la clase de Aines, como te dije, y opiáceos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tramadol? Por un mecanismo que no se conoce, aparte de su efecto nivel de los receptores opiáceos, también puede aumentar los niveles de serotonina. Entonces, si yo uso, en un paciente tramadol, uso serotonina, ahí, cuando uso muchos medicamentos, ahí puedo tener el síndrome de serotonina, ¿no? Si es un paciente parkinsoniano que usa selegilina, levodopa, y encima uso un imao, entonces puede ser que el paciente haga su síndrome de serotonina. Entonces, doctor, hablamos de los tritanes, bien clarísimo, hemos hablado de que ellos también actúan a nivel de la serotonina. Entonces, si tengo somatritan, tengo también antiepresidio, entonces me puede generar, ¿no? Y desde luego, otras drogas que también pueden aumentar los niveles de serotonina y de adrenalina, ¿no? Como la cocaína, el LSD, etc. Entonces, en estos pacientes, como les digo, que tienen varios medicamentos que pueden subir los niveles de serotonina, ahí yo puedo tener un síndrome de serotonina, ¿no? Entonces, ¿ahí qué me puede dar? A nivel mental cognitivo, el paciente puede tener confusión, coma o semicoma, agitación, nerviosismo. A nivel autonómico puede venir el paciente con fiebre, hiperhidrosis, sudoración excesiva, quiere decir sudoración excesiva, taquicardia, taquimnia, disnia, hipertensión, que les dije que es más frecuente, ¿no? Hipertensión. También puede haber hipertensión, pero hipertensión. Y a nivel neurológico, que es algo también característico de serotonina, los tremores, los mioclonos, ¿no? El movimiento de las piernas. Así va a venir, como el ejemplo, ¿no? Así. Rigidez hiperreflexica, midriales. Entonces, como les digo, el diagnóstico se hace con eso, pero también, obviamente, con el antecedente de haber, que es un paciente que está tomado. Entonces, si es un paciente con síndrome de Parkinson, ¿no? Es un paciente migrañoso, es un paciente que toma antidepresivos, ah, ya, yo lo voy a pensar, ¿verdad? El tratamiento de ese síndrome es fundamentalmente sintomático, nada más, ¿no? Hay que tener al paciente tranquilo, si está con mucho tremor, hay que calmarlo, podemos usar ahí tratamientos asepínicos, podemos usarle ataques a rimas beta-bloqueadores, y la presión alta también podemos usar beta-bloqueadores, ¿ya? Netamente sintomático, hidratar al paciente y simplemente controlar. No hay un antídoto aquí, ¿ya? Acá no tenemos antídoto. Entonces, aparte de los CIRS que hemos hablado, y hemos hablado también que es el síndrome serotoninérgico, también podemos tener el otro grupo, que son los síndromes no selectivos, ¿no? Se consideran de segunda o tercera línea, ya les he dicho por qué, porque no son tan efectivos como nosotros, y aparte, tienen letalidad potencial a altas dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden causar problemas a nivel serotoninérgico, pero también pueden tener reacciones a nivel noradrenérgico, ¿no? Entonces, aumentan también el nivel de noradrenalina, como ustedes habían visto, ¿no? Quiero que quede esto bien claro, no sé si está quedando clarísimo, ¿no? Acá está clarísimo. Este cuadro es del GUNDON, ¿no? Pues ustedes pueden revisarlo, pueden verlo, es un cuadro que me encanta a mí. Entonces, acá como les digo, los no selectivos, ¿no? Actúan a nivel de la noradrenalina, norepinefrina y serotonina. Entonces, por eso les digo que esos medicamentos tienen más riesgo de provocar problemas a nivel de adrenalina. Y a nivel de, ¿qué vea adrenalina? Nivel cardiovascular, ¿no? Nivel cardiovascular. Entonces, me puedo aumentar la presión, me puedo aumentar la frecuencia cardíaca, me puedo causar agitación y ansiedad, ¿no? Justo de lo que vamos a hablar. La venlafaxina, cuidado. Esta de aquí se ha visto que está más ligada a problemas cardiovasculares, ¿no? Como les decía en la clase introductoria, pues estos medicamentos, cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta de mayores efectos, ¿no? O sea, la venlafaxina, qué bien que pasa el tiempo, lo usan más personas, van apareciendo efectos, ¿no? Y ahí poco a poco, algunos fármacos se van descartando. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a la menformina? ¿Han escuchado eso? ¿No? La menformina es una biguanida. Es un tipo de... Ah, vamos a ver, no sé si hay clases de diabetes, creo que sí. Es una biguanida, ¿ya? ¿Cuántos fármacos tipo biguanida creen que existe en el mercado? A ver, denme un número. Así, tipo la biguanida como la metformina. ¿Cuántos hermanos tiene, mejor dicho? ¿1, 2, 3, 4, 5? Cero, la respuesta es cero. Ninguno. O sea, de los que habían, solamente ha sobrevivido a la metformina. Y mira, la metformina es tan buena, o sea, la metformina es tan buena, o sea, que es un medicamento que lo usamos sí o sí, ¿no? En diabetes. O sea, lo usamos sí o sí porque es un medicamento que tiene muchos beneficios, ¿no? Pero doctor, ¿cómo es posible? Todos sus hermanos, todos se han retirado del mercado, ¿sí? La metformina, por ejemplo. Efectos cardiovasculares malísimos, ¿no? Doctor, pero son hermanos, ¿cómo es posible? Así sucede, ¿no? Como les digo. Hay cosas que primero que tú puedes estudiarlo in vitro, pero en vivo es diferente, ¿no? O sea, tiene un efecto in vitro, todo bien, pero al usarlo te das cuenta que hay un problema ahí. Entonces, por eso les digo, ¿no? La metformina es el ejemplo clásico, ¿no? Acá están los medicamentos que conocemos como los inhibidores de ambos, ¿no? De la noradrena y de la serotonina. Ahí está la benlafaxina, su dosis. Ya les he dicho que es una de las que más genera problemas. La duloxetina, sí, ¿no? Mucho menos problemas. Los antiepresivos igual están en la cola, segunda o tercera línea también por lo mismo en realidad. Y ellos tienen efectos adversos a gran escala, ¿no? Tienen además de lo que hemos mencionado de la noradrenalina, también tienen efectos anticolinérgicos, ¿no? Retención urinaria. Es que esto de acá lo vamos a estudiar en la parte de autonómico para que ustedes me comprendan más, ¿ya? Visión borrosa, confusión. Hipotensión ortostática. Todo esto de aquí son síntomas autonómicos. Sedación, ganancia de peso. Y por la noradrenalina puede también generar arritmes. Mira. Mira todos los efectos adversos que pueda tener la... los antiepresivos tricíclicos. Y adivina, adivinador, que esta pregunta vino en el examen de residentado. ¿No? Digo, paciente que toma medicamentos para la depresión y presenta retención urinaria, constipación. ¿Cuál de los siguientes es? Y ahí te aparecía entre las alternativas amitriptilina. Y en las otras estaban los IRF, ¿no? Que ya saben ustedes que los IRF son selectivos. Por lo tanto, tienen menos efectos adversos. ¿Ya? Pregunta de examen de residentado. Mira, por eso les digo que la ciencia básica siempre es buena. ¿No? Sobre todo que a veces la repetimos un poco después, en realidad. O sea, la repiten en infecto, la repiten en psiquiatría, ¿no? Pero, si acá aprenden ustedes, ya están teniendo un buen nivel para lo que es la parte de la clínica. Es algo bastante importante. ¿Ya? Esa pregunta vino. Aquí están algunos medicamentos. En este caso, en este caso, las heteraciclinas y los CIMAOS, ¿no? La celegilina, como te digo, que también los CIMAOS pueden generar, aumentar la predisposición para un síndrome de serotoninérgico, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos de estos CIMAOS? Pueden generar hipotensión ortostática, aumento de peso, efectos sexuales más frecuentes, anorgasmia, no, al contrario, anorgasmia, insomnio, síndrome de discontinuación súbita puede dar delirio o psicosis, ¿no? Son efectos en realidad que, ¿no? Tienen mucho que ver con el sistema nervioso, por eso que a veces son así bastante repentinos, ¿no? O sea, discontinúa súbitamente puede dar delirio al paciente. ¿Cómo otor? Un desarreglo realmente a nivel del sistema nervioso cuya causa exacta no se conoce. Puede dar psicosis y yo lo retiro violentamente, ¿no? Entonces, a ver, respóndame por favor a esas preguntas que venían del caso clínico. ¿Me viste un caso clínico, ¿no? Paciente que tenía depresión, vamos a ver, recapitular un poquito. ¿No? Mujer de 30 años que, ¿no? Está muy deprimida, ¿se acuerdan que ya no quería jugar volei, ¿no? Se sentía muy mal, ¿no? Y le dimos fluoxetina y la pregunta era ¿cuál es el mecanismo de acción? A ver, ¿qué me hizo? Recordando cuál es el mecanismo de acción de la fluoxetina. Inhibe la recaptación de la serotonina, ¿no? De manera selectiva, muy bien, solamente la serotonina. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes en la fluoxetina? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Casi igual que la serotilina, ¿no? Puede haber un poco de ganancia de peso, puede haber disminución del alido, ¿no? Puede haber también un poquito y molestia de gas intestinales, ¿no? Molestia de gas intestinales, cefalea también puede causar, ¿no? Es lo más frecuente. Pero en realidad son medicamentos bastante tolerados. O sea, yo cuando les menciono, cuando les menciono los efectos más que todo es por, bueno, para saber, ¿no? Claro, los efectos adversos en realidad no son tan comunes, ¿no? Gastritis, un poco, pero eso, casi todos los efectos adversos de los medicamentos los más comunes suelen pasar, ¿no? O sea, al inicio me genera molestias, pero luego que vas tomando ya te acostumbras, ya no hay problema, ¿no? Y no suele suceder en casi todos los pacientes. Más bien, los pacientes toman su fluoxetina, tranquilo, la sertralina, todo ok, ¿ya? O sea, no es lo más frecuente.